La radio te acompaña. Llega a donde vayas. La radio trae hasta ti toda la información y la mejor música. New York, Florida, New Jersey, Connecticut, Georgia, Virginia, Delaware, Massachusetts, East Coast. La radio está contigo, inspirando un mundo mejor. Uno puede irse en bicicleta. Sería muy interesante que pudieran ir en bicicleta desde New Jersey a New York o viceversa. Pero miren, a propósito de New York, Charlie, a todos nuestros oyentes allá en La Gran Manzana, pues hay un documental que se llama Soul Survivor y es la historia de la pequeña España en Nueva York. ¿Usted ha ido a la pequeña España en Nueva York? Sí, sí, claro, por supuesto. Y nos acompaña Celia Novis. Ella es la directora de este documental y pues para nosotros es un placer tenerla, Celia, para que hablemos un poco de Soul Survivor. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por llamar. A ver, hablemos un poco de Soul Survivor. Contémosle primero a los oyentes que no conocen. Muy bien, Nueva York, ¿dónde queda la pequeña España? Bueno, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Está en la 14, entre la séptima y la octava avenida. En el website, digamos. ¿Y por qué se perdió la pequeña España? Bueno, se perdió por varios factores. Entre ellos porque, bueno, en los años 70 Nueva York sufrió una época muy dura de delincuencia, mafia, droga y todo esto que ya sabemos. Y eso fue el final del barrio también. O sea, otros barrios aún permanecieron como Chinatown, Little Italy y eso, pero Little Spain murió por eso. Qué lástima, qué lástima. Y entonces ahora con el documental Soul Survivor, ¿podemos revivir un poco lo que fue? Sí, la verdad es que esa es la idea. Intentar recuperar porque, como se perdió y, efectivamente, la mayoría de lo que ha sido la guía española o hispanohablante en Nueva York se ha perdido. Bueno, pues esa es la voluntad. Intentar hablar de lo que fue Little Spain y, sobre todo, de lo que fue el corazón de Little Spain, que es una sociedad en concreto, que es la nacional hispanohablante en Nueva York, que de aquí a los años cumplirá 150 años y que fue la única huella que permanecía en pie de todo aquella, bueno, de la desaparición del barrio. Y cronológicamente, durante el documental, ¿qué vamos a observar? ¿Qué podemos observar y aprender de lo que era? Y que, como usted nos dice, estamos tratando como de resucitarla. Bueno, podemos aprender cómo se vivía, sobre todo en la época dorada, ¿no? En los años 30, 40, 50, 60, fueron los años dorados de Little Spain, en el cual, pues, incluso había, bueno, había casi casi 40 comercios entre restaurantes, clubes, clubs, tiendas y de todo, donde solo se hablaba español, en una manzana, o sea, lo que se dice en la cuadra, ¿no? Y, bueno, aprenderemos todo esto, también aprenderemos, digamos, las subidas y bajadas, ¿no? También, cómo la nacional fue el centro de, digamos, de, pues eso, de cultural y de ocio de ese barrio, y cómo también le cayó, cuando le cayó el barrio, pues, cómo le cayó también, digamos, hasta llegar a casi, a casi a punto de desaparecer hace cinco años, pero, afortunadamente, bueno, pues, se salvó de la tema. Sí, fíjense, Celia, que, por ejemplo, Little Italy, uno lo revive viendo El Padrino, ¿sí? ¿Cierto? The Godfather, y era esa pequeña Italia donde estos capos de la mafia italiana en Nueva York, pues, hicieron que eso creciera. ¿Cuál podríamos decir que era ese core, esa parte fundamental de la pequeña España que fue desapareciendo? ¿Qué fue lo que lo sostuvo, que desapareció y por eso, pues, se acabó todo? Sí, la parte fundamental fue, es decir, era un barrio muy vibrante, o sea, es que fue todo, fue un barrio muy, muy, en cuanto a lo comercial, digamos, a las relaciones comerciales y de ocio, fue igual de importante que Little Italy, Tainatown, Koreatown, y todos estos barrios que han pasado al imaginario de, bueno, de todos nosotros, gracias a, como bien dice usted, a películas como, pues, El Padrino, a tres otras películas y libros que hemos leído, igual, igual, o sea, es decir, también hay un guión maravilloso que se llama Tainatown, es decir, todo esto ha ayudado a que la gente sepa cómo se vivía, entonces, desgraciadamente eso no pasa con Eter Spain, de hecho, nos está costando muchísimo, llevamos un año y medio, mi socio y yo, María Ferreira, pues eso, investigando en instituciones en Nueva York, por, pues, entrevistándonos con historiadores, con periodistas y tal, y es realmente muy difícil conseguir archivos, información y detalles de lo que era, es que se consiguen, pero no tanto, como lo que fue en esos barrios tan, digamos, famosos como Little Italy, Tainatown y todos los que yo he nombrado. Charlie, tal, yo vi un poco del documental y me di cuenta que, tanto como el barrio alemán, que queda también aquí en la parte del East Side, en Manhattan, la parte del Little Spain, ¿tiene alguna posibilidad de revivir? ¿Ustedes creen que haya la posibilidad de que vuelva y se junte toda esta colonia en la calle 14 y empiecen a revivir estos negocios? Porque lo que tengo entendido es que eso terminó por violencia, por incendios y por cantidad de tipo de cosas como drogas y alcohol y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, termino por eso. Lo de revivir otra vez el del Spain, no sé si de manera real o no, no creo que sea posible porque ahora mismo la 14, entre la séptima y la octava, bueno, la 14 de octubre, toda, digamos, esa arteria de Nueva York es impagable. O sea, hay un comercio, ahora mismo no se puede, o sea, es una locura, es una locura. Antes sí que se podía, pero ahora la certificación y, bueno, de real estate y todo esto se está acabando con... Es decir, es imposible volver, digamos, a construir un barrio español o da igual que tenga. Yo creo que es imposible, sinceramente. No, Celia, al menos una cuadrita, al menos una cuadrita que nos permita a nosotros disfrutar de la música, de la cultura, de los restaurantes, de la buena comida que tiene España, esa riqueza tan grande que uno no puede... Pero aún no hay un par de restaurantes ahí, ¿no? Aún no hay un par de restaurantes ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora lo que hay es que es verdad que hay restaurantes y hay cultura española, afortunadamente, ¿no?, en Estados Unidos, en Nueva York, pero lo que pasa es que no lo podemos encontrar de manera dispersa. Es decir, en lugar de que en una cuadrita haya un montón de, digamos, de comercios que nos recuerde nuestro país de origen, tenemos que buscarlo. Sabemos que en el Soho hay una tienda donde hay productos españoles, luego, por ejemplo, cerca de allí hay un restaurante que está bien, un poquito más arriba, no está todo concentrado como antes, pero sí que si se busca, pues se encuentra, claro. Como el repertorio español. A ver, ¿dónde podemos ver el documental ya para terminar? Bueno, ¿dónde? ¿Dónde? Estamos en ello. O sea, estamos... Ojalá que sea muy pronto. ¿Entonces cuándo? Estamos todavía rodando y filmando en fase de... Es decir, recaudamos dinero y en función de cómo, de lo que recordamos, pues seguimos, bueno, grabando, investigando, vamos un poco con... Poco a poco, porque, claro, hacer un proyecto de manera, bueno, digna requiere unos recursos. Sí, no, ojalá. Llevamos ya unos días con una campaña de fundraising y ahora, pues como ya se acaba, pues vamos a seguir, bueno, pidiendo que la gente que nos... Que digamos apasionados de la cultura española, tanto americanos como españoles, o latinoamericanos, entre todo el mundo, que la pasión, digamos, la cultura hispanohablante, pues se... Se una. Nos ayude. Sí, se una. Claro, nos ayude. Entonces la idea es que todo va bien y conseguimos lo que nos hace falta, poder estrenar el año que viene, claro. Ojalá. Sería, serio. En Miami también esperemos estar allí, que yo estoy... Yo vivo entre Miami y Nueva York, así que estoy muy vinculada, muy legal a ustedes también. Bueno, cuando venga Miami, se pasa por los estudios de la cadena azul 1550, así también como de Mundo Radio, allá en Nueva York, para que hablemos más de esto. Celia, muchísimas gracias y ojalá los hispanoparlantes, no solamente los españoles, se unan a esta campaña para revivir, tratar de revivir, pero por ahora presentar en un documental Soul Survivor, Sobrevivientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por llamar y por el interés. Siempre, siempre bienvenida, con mucho gusto. Nosotros ya nos vamos, pero subele un poquito ahí a Frank Sinatra. Rapidito, Daniel. Los Marles... Desde el ciberespacio, escuchas Mundo Net Radio, transmitiendo desde el área triestatal de New York. Mundo Net, la radio del futuro.